¡Hola, Fiferos! Yo soy Cerecero y ya tenemos listo el equipo de la semana número 49. Por fin regresan las ligas europeas y llegaron con Tokio. ¡Vamos a conocerlo! Estelarizando este equipo de la semana número 49 tenemos a Alexandre Lacassette. Este francés velocista es un crack y le anotó un hat-trick al Nancy en el inicio de la Liga Aang en Francia. Igual en el inicio de la Liga Premier de la Premier League en Inglaterra, Felipe Coutinho fue un jugadorazo en la victoria de su equipo que ganó en casa del Arsenal 4x3, anotando nada más y nada menos que dos golazos. Y nos vamos directamente a Estados Unidos, arriba de México, y ahí tenemos a Ricardo Isexón Dos Santos Leite. Este tipo es la segunda vez que aparece en el equipo de la semana, y aunque su equipo no ganó, sí lo ayudó con una asistencia y un gol en el empate del Orlando City frente al Chicago Fire. Otros loquísimos que suenan este equipo de la semana son Nahuel Guzmán de los Tigres, de la UANL, también Eric Bailey, este fichaje que acaba de llegar al Manchester United, un súper defensa. Además de Nicolás Lodeiro y Robert Zazazazoundgrass. Este fue el equipo de la semana número 49, Fiferos. No se olviden de abrir packs y si les sale a alguno de estos jugadores, por favor, avísenme aquí abajo en un comentario. Yo soy Cerecero y recuerden los Fiferos, cuando un tipo sale cuatro veces en el equipo de la semana, FIFA la vida.